¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡La mitad, hermano! ¡La mitad! ¡Cucha! Vengo del pago olvidado llamado Pitambalán Cuando canta Abel Navarro siempre lo hará respetar Cuando canta Abel Navarro siempre lo hará respetar ¡Qué lindo aquí en Pozomocitos! ¡Y hoy los vine a saludar! ¡Qué lindo Pozomecitos! ¡Hoy los vine a saludar! ¡O Don Lázaro Moreno, un cantor bien popular! Por eso quiero llegar claramente aquí de paso Si canto en Pozomocitos para dejarle un abrazo Sol mayor, sol mayor ¿No está el bandoneo por ahí? Oloraca, dale Que se grabe esto que es lindo A veces me vuelvo gato y a veces me vuelvo chancho Y si canto con Navarro, hago el barro y hago el rancho Un indígena perdido llamado Pitambalán Una esencia verdadera que habla de la identidad José Payador es buena y le gusta guitarear Y con Lázaro Moreno tiene mucho por hablar Chacadera, chacadera del acervo popular Aquí tienes a este negro pa' lo que gustes mandar Voy a seguir, sol menor, voy a seguir Vamos, sol menor, sol menor Mientras andan los jinetes me dicen que hay uno bueno Que orgullo poder cantar mi buen amigo Moreno Mi buen amigo Moreno que ha viajado desde Herrera Y lo espera ver Navarro con sangre Pitambalera Estas cositas criollas claro que a mí me motivan Cuando canta con Navarro no se va a llevar de arriba Por eso sigo cantando y una cosa le diré ¿Por qué te estás defendiendo cuando yo no te ataqué? Cuando se canta el bandoneón en la introducción Yo no te quiero atacar ni derrotar Pues tampoco porque siempre me crié grande Y enfrentaré a un hombre poco Yo quiero darte una mano para poder persistir Ayer te ayudé a subir porque te entregué mi mano Jamás te voy a atacar, vos sos un niño muy bueno Y si un día te falta un bastón está Lázaro Moreno Pero si tienes que hablar a un día de payador Tienes que sacar el sombrero porque sabes que el valor No te pongas tan nervioso claramente sin perfilo Si es payado con Moreno ya puedo morir tranquilo Por eso con mis perdonas voy a ser muy respetuoso Si el hombre se pone nervioso el nervio lo traiciona Por eso y por mucho más claramente se lo narro Muchas gracias a la gente y sin largarme a los gritos Qué lindo pintambalá si canta un pozo mocito Es cierto que estoy nervioso y es falta más popular Porque quiero que esta paya salga grande y singular Yo soy Lázaro Moreno borracho de tanto andar Y un alumno de Moreno jamás debe fracasar Yo no vengo a competir, yo vengo solo a dictar Lecciones de que en tu vida un día te supe dar Señores vos sos Navarro, gaucho, creollo y payador Cuando se mora Moreno vos serás el defensor Así me gusta Moreno con un sentimiento fiel Qué lindo sale el ese fuelle del amigo coronel Estas viejas chacareras claramente en este pago Porque el único ganador es el suelo de Santiago No hay perdedor ni vencido claramente sin ser más Y hay juinete en esta rueda que se siente muy capaz Chacarera, chacarera, perdón el jinete narro En la copla de Moreno con el amigo Navarro Gracias, gracias, gracias payador Convertito, perdóname estoy caliente Yo he nacido a muchos años, siempre tuve este valor Y no me permití que nadie me arriesgue a mi payador Soy quichuista, soy borracho y a veces soy tomador Me dice el hielo del alma cuando abriera el corazón Abel Navarro, señores, para mí es un pichón Un hijo que a veces tengo acomodando el bastón Pero esta vez se lo encuentro y a veces me da verdad Me quiere pelear de abajo sin saber a dónde está Usted me habla de pelea, yo lo encuentro respetuoso Cuando canto esta frase en este tono airoso Yo nunca yo lo ofendí, claramente si se encierra Y si busco la pelea, tengo los pies en la tierra No sé por qué me lo dice, no lo entiendo don Moreno Si yo que en mis chacareras le he dicho que era muy bueno Pero claro, sí, señores, voy a dejar decidido No es deber de Abel Navarro golpear a un hombre caído Si me ves junto a la tierra, si me tienes que golpear Tocarme con el bastón te voy a hacer resucitar He tragado mil patusuritos para poder dialogar Y andamos muchos caminos en forma tradicional Vos andas con GPS, no te puedes equivocar Y los mensajes que tienes te han hecho del celular Yo soy nacido en Herrera, soy nacido payador Veinte atrás por lo menos tienes que tener valor No sé por qué tú reniegas, no te alcanzo a comprender Porque el hoy siempre es el hoy y el ayer siempre es ayer Claro que sos vos muy bueno, pero algo yo te diré Hoy pases un clic y ya entras en internet Claro, brinde un tropezón, pero algo les voy a aclarar El que anda a los tropezones mejor aprende a marchar Por eso, pozo mocito, hablemos de cosas buenas El alma de Abel Navarro junto a Lázaro Moreno El alma de Abel Navarro junto a Lázaro Moreno El alma de Abel Navarro junto a Lázaro Moreno